Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi Yo soy Diana Y yo soy Gisela Y nosotros somos The World Trouble en Corea El día de hoy queríamos platicarles acerca de... Algunas cosas que son como un poco raras dentro de Corea Bueno, no, más bien son como raras para el mundo exterior Pero en Corea son normales Así es, cosas raras tanto de Corea como de los coreanos Que hemos notado en este tiempo que llevamos viviendo aquí Y que queríamos compartírselas Sí, cosas que a lo mejor para nosotros ya son un poco normales Pero para ustedes tal vez sean demasiado raras Y vamos a empezar La primera es... Los coreanos son muy escatológicos No quiere decir que escuchen el ska Eso quiere decir que ellos hablan muy libremente, muy normalmente Acerca de la caca Como ustedes vieron hicimos un video donde fuimos a un restaurante Donde ese era todo a la temática Y no solo es eso, también cuando son chiquitos les enseñan una canción Acerca de la caca Y hablar de eso es muy normal No me refiero... Ay, no tienen otro tema de conversación, Onir No, o sea, pero para ellos es normal decir Ay, me duele el teletómago Es que no he ido de baño en dos días Y tú dices... Claro, cosas que para alguien del otro lado del mundo sería como incómodo hablar Sí, o demasiada información Exacto, demasiada información ¿A quién les parece lo más natural? Número dos Toqueteo entre el mismo sexo Esto no quiere decir, obviamente, tampoco que se estén manoseando acá en el metro ni nada Aunque sean necesariamente gays Sino que aquí es muy normal que tanto hombres como mujeres Vayan por la calle tomados de la mano O abrazados Abrazados Que los hombres se den nalgadas entre sí O las chicas también Que no necesariamente pues tiene que significar que son homosexuales, ¿no? Como a lo mejor en algún otro país pensarían Es muy común ver a señores en la calle cuando ya están un poco borrachillos Que van agarrados de la mano Como para que mi compadre no se caiga lo voy a agarrar de la mano Y eso es muy normal aquí Y a veces piensa uno Uy, ¿serán novios? Pero no Aquí está peor visto ver de la mano a un chico con una chica que son pareja Que a un par de amigas, mujeres o amigos, hombres La siguiente es Aquí hay mucha obsesión, demasiada, por la cirugía plástica Vemos anuncios en el metro, en la calle, en la televisión, en el cine, en todos lados Y es muy normal que empiezan a hacerse cirugías Sobre todo en la nariz y en los ojos desde la preparatorial De hecho muchas veces sus papás les regalan eso de cumpleaños Porque son cirugías que son baratas Y procedimientos, digamos, fáciles Entonces se hacen como esta doble El double eyelid que se llama Porque ya saben que ellos tienen como su párpado así normal caído Y nosotros tenemos doble Que el double eyelid es doble párpado Aquí es muy normal, como demasiado normal diría yo O sea, porque vas en el metro y ves la cara de la chava antes Y después ya es una cara así chiquita, chiquita Y usualmente ese tipo de anuncios La chava cuando tenía la cara más grande está así Y cuando tiene cara chiquita es Nosotros ya estamos acostumbradas Pero cuando recién llegas dices ¿Por qué ponen este tipo de cosas? Porque ponen fotos así como de cirugía o... Sí, pero muy intensas Es como muy fuerte, ¿no? Y sí es mucho el bombardeo Sí Número 4 Los moteles del amor En todo el mundo yo creo que obviamente hay moteles Pero aquí en Corea son un poco más comunes, ¿no? De hecho hay por zonas donde están como inundadas de estos moteles Y son como... No como digamos en el resto del mundo, ¿no? Por lo menos en México Que son lugares como... Uy, no sé Como gripientos o baratos O donde te da miedo meterte Aquí pues la verdad es que son No hoteles de lujo Pero sí son cuartos que tienen como limpios y decentes Porque como la mayoría de los coreanos Viven con sus papás hasta los 40 años Pues obviamente antes de casarse Pues quieren ir con la novia El novio a pasar un tiempo O privado Y pueden irse al hotel, ¿no? Y ya puede ser que sea por noche O por hora, ¿no? Pero aquí son muy comunes Suelen ser limpios Aquí comúnmente los llaman Log motel Log motel Como el motel del amor Ajá Porque pues ya saben para qué lo van a ocupar ¡Socios! Claro, porque ya saben que el coreano Tiende a confundir muchísimo el amor con el sexo Así es que cuidado cuando les digan que están enamorados Exacto La siguiente es Acerca de los apellidos Uno en Corea no se puede casar Si tú eres Kim Samsun No te puedes casar con tu novio Si tu novio tiene el mismo apellido Porque lo que creen es básicamente Que puede ser de la misma descendencia Lo que quieren evitar ellos Es el incesto Entonces si tú y tu novio tienen el mismo apellido No se pueden casar Claro, porque muy probablemente vengan de la misma línea De Parks o de Kims o de Leeds o de Wood Aunque no lo sean Aunque no lo sean Más vale por ley No se pueden casar Porque ellos todavía creen que podría haber algo ahí Entonces no se pueden casar si tienen el mismo apellido Es como si en México no tú pudieras casar con alguien que se apellide la Kims López con López Hernández con Hernández Lo cual es muy loco, ¿no? Porque si en México creen que este tipo de apellidos son comunes En Corea, bueno, el 50% de la población creo que se apellida Kims Entonces está muy difícil no enamorarte de alguien que no tenga tu apellido aquí en Corea Cobra, si se enamoran de alguien con el mismo apellido A los coreanos les encanta el inglés No importa si lo saben hablar o no De hecho, una de las cosas que más les gusta hacer en la vida es comprar ropa Que tenga frases en inglés aunque estas no tengan sentido Hemos visto cosas así, playeras con cosas escritas como... Solo palabras a la sangre Sí, palabras así que aventaron en inglés O groserías ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? No importa lo que digan, mientras sean en inglés Como que el coreano dice Oh, está súper cool, me gusta Suar La voy a usar, exacto, ¿no? Lo chistoso es que luego ves a niños y adultos mayores con playeras con groserías O que dicen cosas como Soy una... Sí, sí Claramente no sabe qué dice su playera Claro, lo raro es que ni siquiera es solo entre los jóvenes, ¿no? Es como toda la población por igual Si ves a niñitos así o viejitas usando sudaderas con cosas muy raras en inglés La número 7 es esos outfits que se ponen en pareja Eso de que salgas con tu novio y usen lo mismo Los mismos tenis, el mismo pantalón o a lo mejor el jean y tu falda Pero el mismo color, la misma playera, la misma gorra, los mismos lentes, lo mismo, todo, lo mismo, todo se ponen Sí, aunque no lo crean, hay unos que lo llevan al límite y compran de verdad hasta los mismos calzones, calcetines, todo, ¿no? Cada detalle y accesorio Para hombre y para mujer Es una cosa muy rara porque si tú en México te vistes igual que tu amigo por pura casualidad porque llega a pasar Él es la burla, ¿no? Sí Van que van a ir al parque entre todos y se visten y ¡Y son genial! Cosas así, ¿no? Y es la burla en muchos lugares Sí, no te la acabas Es como ridículo vestirte igual que alguien más Aquí es como el orgullo de Mi macho tiene la misma ropa que yo Es mío Es como cuando le ponen el sello a las vacas Sí, claro Es como ponerle una etiqueta a alguien de Ah, este es mío, ¿no? Es muy raro La siguiente es que los coreanos suelen no tener filtro verbal Te dicen las cosas así como son, ¿no? Si te salió un grano gigante en la nariz te van a decir O si bajas de peso, si subes de peso Oye, se te estaba dejando la piel, deberías ir a ver al doctor Ese tipo de cosas que normalmente en Occidente Pues tratamos como con más cuidado Porque siempre son como temas sensibles, ¿no? Sí, un poco más de delicado Simplemente es mal educado Y son cosas que en Occidente, pues por cultura y por costumbre Simplemente están mal Pero aquí en Corea, ¿no? Lo ven como algo bueno Así como de Como que están preocupados Subiste de peso así de Ay, qué saludable te estás poniendo O perdiste, estás perdiendo peso Estás muy delgado, ¿no? Como que come más Que te den un pan o algo así Dices, bueno, pero yo a mi amiga sí le diría, ¿no? Pero usualmente se lo dices a tu amiga Pues ya cuando están solas y así Aquí es que llegas y están todos cenando Y te dicen, ¿no? O estás así cenando con la familia de tus amigos Ay, tu amiga Tu amiga tiene la piel bien fea Dile que se ponga esta crema Y tú así de Ay, gracias Y lo mismo con todo tipo de preguntas Pues que son personales, ¿no? Y que insisto, en Occidente Se deben tratar con mucho respeto Y que son delicadas, ¿no? Como por ejemplo también ¿Cuánto ganas en el trabajo? Pues uno no llega y le dice a su compadre Y go, dime eso Oye, pero ¿y tú cuánto ganas? ¿Cuánto de estas quincenas cuánto te pagaron? Esa es una pregunta muy Sí, es súper común Muy común Ay, ¿cuántos años tienes? ¿Estás casado? ¿Cuánto ganas? Sí, la primera vez que conoces a alguien Aunque obviamente en Occidente Pues ya cuando tienes más confianza con alguien Igual así ya le preguntas, ¿no? La siguiente es Aquí está prohibido el escote Es decir, este tipo de playeras Todavía son un poco mal vistas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puedes enseñar nada como del pecho, ¿no? O sea, ya deja tú que digas Ay, traigo todo así de al aire Desbordándose No Porque se ve mal Para ellos es como Dios, no nos permite ver este tipo de cosas Hay que tener mucho cuidado Pero Las minifaldas y shorts Cortos Cortos que literalmente solo te cubren Lo que te tienen que cubrir Muy cortos Ese tipo de cosas están aceptadas ¿Por qué razón? Yo la verdad no termino de entenderlo Por más que yo le pregunte a nuestros amigos coreanos No entiendo La verdad no entiendo Porque no tiene sentido, honestamente Si lo hacen por proteger a la mujer Se me haría mucho más peligroso Pues Tener una minifalda y mostrar Pues básicamente Tus partes genitales Que mostrar tus boobies Que finalmente es inocente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Claro Si un tipo ve tus boobies Pues nada Claro Porque Finalmente No sé El otro es el aparato reproductor Yo qué sé Claro No sé No entiendo por qué está bien Que puedas enseñar la mitad de las pompas Claro Pero Que si sales con una playera así Y va a haber otra persona que se te quede viendo como Como de Cuidadito Cuidadito Exacto Como que va a pensar mal de ti Es una cosa muy rara aquí en Corea Y la última del día de hoy Es el extraño temor que los coreanos tienen por la lluvia El calor y el sol No es como cualquier persona normal Aquí apenas cae una gotita así Que ya sienten que el aire es como de lluvia Ya tienen su paraguas, ¿no? Normalmente cuando llueve es muy, muy raro Ver a un coreano sin paraguas Como que le tienen mucho miedo No sé A que sea lluvia ácida Y les destaca su cabello perfecto Ellos creen Que la lluvia que cae Trae contaminación de China Y es lluvia ácida Entonces ellos obviamente Creen que si les cae Esa agua de lluvia en la cabeza Se les va a caer el cabello O les va a afectar la piel Si no tienen paraguas Compran uno en la tienda Porque los empiezan a vender luego, luego Y es muy raro Porque nosotras A veces empieza a llover Pero súper poquito Y seguimos caminando Tu, 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 tu Y nos ve la gente como Para morir, chiquilla Y lo mismo sucede con el calor Aquí la gente usa como Unas mangas de tela que venden Para protegerse Porque ya saben Es del sol No, casi como vampiros Ya saben que aquí les encanta ser blancos Entonces entre menos sol es de Pues mejor Aquí nada de Ay, voy a ir a la playa Y me voy a broncear No, voy a ir a la playa Y como ya vieron en nuestro video Cubiertos de pies a cabeza Les pido las mangas La gorra El cuero Les pido Y obviamente lo mismo pasa Pues con el calor Como que no dejan pasar El ambiente natural, ¿no? El calor Luego luego a su celular Le ponen un ventilador Y así mil cosas Ya están con el abanico Nada lo sobreviven naturalmente Yo recuerdo que cuando nosotros recién llegamos Todavía hacía calor de verano Y veíamos a señoras Usualmente señoras más grandes Que traían así mangas puestas Un gorro O una visera Y traían como una mascarilla Pero esta mascarilla tiene dos partes Era como así y así Entonces parecía como una boca de pato Y la primera vez que nosotros vimos a una señora Dijimos Dios mío Yo creo que esa señora A lo mejor está desfigurada o algo Nos dio un poco miedo Porque dijimos A lo mejor le pasó algo Y por eso no quiere enseñar la cara Porque le llegaba la gorra hasta acá Y luego la mascarilla que traía puesta Y venía toda cubierta Y pues nos dimos cuenta Que en realidad solo se cubrían del sol Eso es todo por el día de hoy La verdad es que tenemos todavía Una colección de más cosas raras Pero no queremos que el video sea eterno Así que dejen un comentario aquí abajo Si es que quieren que hagamos una segunda parte De cosas raras de Corea Y de dos coreanas No olviden decirnos Si a ustedes les ha pasado alguna de estas cosas raras En Corea También si hay algo más Que todavía no hemos mencionado Y que igual ustedes sepan Déjenlo también aquí en los comentarios Para que lo dejemos en la parte 2 Esperemos que todas estas cosas Les hayan sorprendido tanto como a nosotros Recuerden que estamos en redes sociales Se las vamos a dejar por aquí Y también en la caja de descripción No se olviden de suscribirse Si todavía no lo hacen Denle like al video Y compartanlo con quien quiera Venir a Corea Y informarse de estas cosas Eso es todo por nuestra parte el día de hoy Y nos vemos el próximo día ¡Pián!